Los administradores con licencia de cuidado infantil pueden usar el sitio Care About Child Care para actualizar información, cargar reconocimientos, ver registros de desarrollo profesional del personal, pagar cursos de capacitación, ver información de subvenciones y más. Cree un perfil o inicie sesión en la página de inicio de la Oficina de Cuidado Infantil o en careaboutchildcare.utah.gov y haga clic en Iniciar Sesión en Care About Child Care. Para más información sobre cómo crear una cuenta e iniciar una sesión, consulte el tutorial llamado Asociación de Cuentas para el Usuario Básico y Mi Perfil. Al iniciar la sesión, será dirigido a la página de bienvenida. Los íconos Mi Perfil y Desarrollo Profesional se tratan en videos tutoriales separados. Podrá ver su programa o programas haciendo clic en Mis Programas y luego seleccionando un programa de la lista. La página de descripción general se abrirá, la cual incluirá información de marketing, su clasificación en CCQS y varios íconos con información sobre el programa. La mayor parte de la información será accesible al público cuando estén buscando cuidado infantil. Puede ver los premios existentes u otros reconocimientos haciendo clic en Reconocimientos. Puede agregar premios, certificados o acreditaciones y cargar los documentos de respaldo para la aprobación del Registro de Desarrollo Profesional de Utah. Vea las subvenciones e incentivos que se han otorgado a su programa haciendo clic en Subvenciones. Puede cambiar y actualizar parte de la información de contacto de su programa haciendo clic en Información de contacto. Se actualizará la información de contacto ingresada y podrá ser visto por el público. Ciertos campos en esta sección, como el nombre del programa y teléfono, provienen directamente del programa de licencias de cuidado infantil. Comuníquese con el programa de licencias de cuidado infantil para realizar estos cambios. Puede ver y actualizar el horario de atención de su programa. Esta información estará disponible para las familias en la búsqueda pública de programas que coincidan con sus necesidades de horarios. Esta sección le permite compartir atributos específicos de su programa que aparecerán en la búsqueda pública. Algunos de estos son si ofrece servicios después de la escuela, si ofrece tiempo parcial o completo, si se proporcionan comidas y qué edades se aceptan. Esta sección proporciona tarifas actuales e históricas de su programa según la edad. Puede ver más sobre las tarifas actuales haciendo clic en Tarifas. Puede actualizar la capacidad total actual y las vacantes disponibles de su programa en esta sección. Esta página también muestra la inscripción total del programa y el porcentaje de niños con subsidio. La caja Dar referencia le permite decidir si el programa se incluirá en la función de búsqueda pública del sitio. Esta sección muestra las tarifas actuales por edad. Puede editar o realizar cambios y anotar si su programa acepta los subsidios de DWS. Las familias que utilizan la búsqueda pública podrán limitar los resultados por rangos de tarifas. Puede ver información de personal, seleccionar el propietario y director y su información de contacto. También puede ver a los profesionales de la educación temprana que trabajan en el programa. La lista de personal viene del programa de licencias de cuidado infantil. Haga clic en un empleado y obtenga información sobre su desarrollo profesional, como el expediente académico y programas de cursos. Al hacer clic en Proporciones y tamaños de grupo, verá las proporciones y los tamaños de grupo registrados por un licenciador de licencias de cuidado infantil durante una inspección. Puede ver todos los archivos que ha subido al sitio o que se han subido en su nombre en el ícono Archivos. Puede compartir información sobre su programa a través de su perfil de marketing. La información aparecerá en la página de su programa. El mensaje de su programa le permite presentar a su programa en un párrafo. Después del envío, la oficina de cuidado infantil o sus socios revisarán el mensaje antes de que se publique y sea accesible al público. También puede cargar fotos con su mensaje. Estas se mostrarán en la página de descripción general del programa y serán visibles para el público. Debe subir fotos solo si tiene permiso de derechos de autor y permiso de tutores legales si las fotos incluyen niños. Las fotos pasarán por un proceso de aprobación antes de ser publicadas y accesibles al público. Comuníquese con la oficina de cuidado infantil o el Kerbouchalker local si tiene preguntas.